tangente ya está la derivada de esto sería la derivada de la tangente puede ser 1 partido coseno cuadrado de lo que sea por la derivada de lo que sea que sería A, que es una constante o también podría ser 1 más tangente cuadrado de lo que sea pero aquí no mola porque tienes que multiplicar todo por A no me gusta tanto pero es cuestión de gustos también